Con el propósito de cooperar con la Teletón 2011, Ovalle realizó el lanzamiento de esta cruzada que cada año parte en el sector rural. En esta oportunidad se desarrollarán shows a cargo de artistas locales en nueve localidades de la comuna, en donde se abrirán cajas para el aporte de los residentes de cada zona. El lanzamiento se efectuó en el hall del Salón Auditorio Municipal, en donde participaron la alcaldesa de Ovalle Marta Robos, la presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales, Rosángel, y el agente subrogante del Banco de Chile, Jorge Rojas, quienes en general hicieron un llamado a ser solidarios con esta iniciativa que se llevará a cabo el próximo 2 y 3 de diciembre. La idea es ir en ayuda de los pequeños que realizan su proceso de rehabilitación en los diversos centros pertenecientes a la Teletón. En el caso de Ovalle, durante el 2010 se atendieron 176 niños y niñas de la comuna en el Centro de Rehabilitación de Coquimbo. Todo esto es en el mes de noviembre, es un trabajo que realizamos nosotros en los diversos sectores, los que he mencionado, donde la gente se organiza, donde nuestros artistas locales también preparan un espectáculo para venir el día de la Teletón acá con platita. Y es un tremendo incentivo también para los sectores urbanos porque somos prácticamente una de las comunas que inicia la Teletón con una cantidad de fondos que se han ido adquiriendo durante todas estas Teletón que se van realizando en las distintas localidades rurales. Es por eso que hacemos un llamado a colaborar con los amigos de los sectores rurales. Nuestros artistas locales ya están con la camiseta, ya están preparados para empezar mañana en Guamalata y así posteriormente realizar todo este apoyo que necesitamos y que fundamentalmente está basado en la gente, que están en el apoyo de los dirigentes sociales, están en el apoyo de los propios padres de los niños que tienen problemas. Entonces, queremos hacer este llamado rápidamente a que ya la Teletón está instalada en Ovalle y que queremos que nos aporten, que nos ayuden. En el 2010, la provincia de Limarí logró recaudar 106 millones de pesos, el cual será el objetivo inicial, por lo que se espera que los ovallinos se pongan la mano en el corazón y se logre igualar o superar esta cifra que ha convertido a la provincia de Limarí y en especial a la comuna de Ovalle en una de las zonas más solidarias de la región de Coquimbo. Bueno, como en ocasiones anteriores, el banco vamos a trabajar las 27 horas, con la apertura el día 2 a las 20 horas y la finalización el día sábado, esperamos hasta las 24 horas. Vamos a tener también, como la Teletón pasada, una caja auxiliar en Montepatria, vamos a trabajar con un sistema de turnos en donde vamos a recibir el apoyo también de nuestros colegas de Credit Chile. Somos una sola familia para una ocasión como esta. El recorrido de los artistas locales partirá este jueves 3 de noviembre en la localidad de Guamalata, luego el viernes 4 de noviembre en Sotaquí. El 11 de noviembre será el turno de Recoleta, el 12 en la localidad del Guindo. Posteriormente el día 17 se realizarán las actividades en Unión Campesina, el viernes 18 de noviembre en La Chimba, el sábado 19 en Cerrillos de Tamaya. Luego el viernes 25 de noviembre le corresponderá a Huayyyinga para finalizar el sábado 26 en el pueblo de Limarí. Sin duda un aporte importante son los dirigentes sociales, quienes son parte de la organización y se esfuerzan porque esta cruzada obtenga gran éxito. Bueno, ahora estamos como por tercera vez poniéndonos la camiseta por la Teletón. Vamos a trabajar, vamos a hacer actividades y tratar de pasar la meta que fueron 525 el año anterior y yo creo que tenemos la fuerza para hacerlo, que Unión Campesina siempre se ha destacado por ser un pueblo bien cooperador. El día del show, ir a ver el show, cosas que operar, nosotros vamos a cobrar una pequeña entrada, vamos igual a hacer las actividades, ahora tenemos un circo el viernes va a ser directamente todo para la Teletón. Así que invito a la gente que vaya al circo para que esa plata nos quede para la Teletón, invitar a los pueblos aledaños, los Nogales, Campolindo, Granjita, todos los pueblos más cercanos a ayudarnos para juntar la meta. Uy, desde hoy día, hoy día ya nos juntamos la directiva ya para programar, cómo lo vamos a hacer, porque la idea es de que todos participemos, a cooperar, en todo caso somos bien solidarios, así que yo creo que nos va a ir bien, ojalá, claro, es súper importante, es la oportunidad que tenemos para ayudar. Así que hay que ponerse con la platita. ¿Contenta que se haga un show? Sí, muy contenta, sí, es bonito porque venir desde el lindo Valle a participar en la Teletón es muy difícil, en cambio ahora que se lleva todo para allá es mucho más motivador y la gente toda participa. Así que muy contenta, gracias a la señora Marta. Bueno, el llamado sería que acudiéramos mañana al show para, una, aportar en parte el corazón que tenemos los Juegos Amaratinos para responder siempre al llamado solidario de la Teletón, que no se olviden que mañana a las 21 horas los esperamos en la Escuela de Guamalata. Como es tradicional, en las dos jornadas de la Teletón se montará un espectáculo de primer nivel en la Plaza de Armas con el fin de motivar a todos los ovallinos a cooperar con los pequeños de la Teletón, que este año tiene el lema con la fuerza del corazón. Se espera que los ovallinos sigan siendo solidarios para que Ovalle se destaque, como en años anteriores, a nivel regional. Gracias por ver el video.